Para celebrar su cumpleaños número 50, Andrea Legarreta recibió una serie de momentos agradables e inesperados. Antes de ello, agradeció a la vida las innumerables experiencias, tanto positivas como negativas, que ha tenido y el amor que le rodea. 50 años. Wow, gracias. Gracias, gracias. Gracias Dios por cada segundo de mi vida. Bendecido estoy con mis amores, mi familia, amigos, salud, trabajo y seres que sin conocerme se apapachan. De lo malo no es malo, es aprendizaje, fortaleza y crecimiento. Gracias también por eso. Como dicen por ahí, estoy en la edad perfecta para en vez de cumplir años, cumplir sueños. Hoy conecto con lo bonito. Gracias por tantos lindos deseos. Que Dios les regrese todos sus deseos multiplicados por mil y que me los bendiga siempre. Escribió en su cuenta de Instagram. En hoy, la emisión que encabeza, la sorprendieron con la presencia de su esposo Eric Rubin y sus hijas, Mia y Nina, con quienes realizó diversas dinámicas en vivo. Su familia y compañeros le hicieron una gran celebración que la conductora agradeció. Gracias, preciosos. Me siento muy bendecida de celebrar este día con ustedes, con los chicos, pues son parte de mi familia, son parte de mi día a día. Mencionó en dicho programa. Decir sin cuenta suena fácil, pero no. Agradezco cada vivencia, cada parte de mi vida, cada aprendizaje. Hay momentos buenos y momentos para aprender y agradezco que hayan estado en cada uno de ellos. Posteriormente, hizo una fiesta en casa con algunos familiares donde degustó de un delicioso pastel. Amada, agradecida, apapachada, bendecida y feliz. Gracias a los que están. Me faltan algunos, pero los traigo dentro de mi corazón. Gracias a todos por sus buenos deseos. Con 50 aprendí que en la fiesta de la vida hay que subir el volumen de la música que nos hace felices e ignorar el ruido. La vida es hoy. Feliz, muy feliz. Escribió en la misma red social. ¡Gracias!